Chicos, me puse a hacer un reto y esto fue lo que pasó. En la noche voy a grabar video, muchachos, y va a ser genial. Hola, hola chicos, en el día de hoy vamos a jugar qué probabilidad hay de qué. Entonces, pues, ella, Lizeth Molina, Nicole Corrales y Daniela Chávez. Y pues, comencemos. Bueno, el reto o pues el juego consta de que se coloca un reto entre dos personas. Y si dicen el mismo número, la persona a la que se retó tiene que cumplir el reto. ¿Qué probabilidad hay que vos rodes por todo esto para un video para un canal? Nunca, nunca. ¿Por esto? Hasta allí, hasta allí. No, nunca. No, mami, no lo estimamos. No, vea, es que ustedes tienen que decir un número y si dicen el mismo número, usted lo hace. Usted lo hace. No lo estimamos. Y si no dicen el mismo número, pues no lo hace. Hágale. No, lo debo. Ay, nada más rodeada, rodeada. O tirarse a la piscina, tirarse a la piscina. Ah, no, la piscina, ¿de una vez? No, pero hágale, pues, digan el número, digan el número. No, 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 no. Hágale, pues, tírase después a la piscina. ¡Tírase después a la piscina! No sé, pues, yo tengo pensado que... ¿Se tira a la piscina? No, 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 no. Sí, se tira a la piscina. Pero, pues, tú a mí me tienes ese reto. Yo te reto a que te pongas tu traje de vestido de baño de nuevo, salgas de la piscina y digas libre soy. Hasta la puerta de la otra piscina y te devuelvas igualmente. Probería, deja ahí, dice que lo hago. Uno, dos, tres. ¡Dos! ¡Cabie! ¡Que se tire con la ropa que tiene puesta, rodando, en rollitos por todo esto, desde allá arriba. ¡Uy, madre! ¿No? ¿Y queda hasta allá abajo? ¿Sí? No, bueno, pues, es por lo menos hasta donde está la pierna. Bueno, entonces, hágale. Vale, uno, dos, tres, ya. ¡Dos! Sí, Daniela, qué probabilidad hay de que te quites del placer y que eres totalmente delinga con la lluvia. O sea, pues, aquí, esta parte de acá. ¿Puedo tapar por el taquito? No. Sí. Bueno, tapar aca solamente y correr por acá, por acá y todo esto. Qué probabilidad hay. Uno, dos, tres. ¡Dos, dos, dos! ¡Ay! ¡Le ganó! ¡Ah! ¡Le ganó! Vale, pero, Jona, trapele. ¡Trapele! ¡Jona, Jona, Jona! ¡Jona, Jona, Jona! ¡Hola, hola, 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 muchachos! Es el segundo día y vean todo lo que conté es este día. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias por ver! 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 Bueno muchachos, esto es todo, gracias a Nicole por dar el video, a Daniela, a Nicé y a John. Y aquí les dejaremos nuestras redes sociales y... Y la mía pero yo no aparezco. Dale muchos, muchos, muchos likes, comparte, comenta y nos dice que quieren en el próximo video y hasta luego. Y si no has visto mis anteriores dos videos, te voy a dejar el primer video acá, el segundo video acá, suscríbete, dale muchos, muchos likes.